Te extraño, como me cuesta olvidarte, sin ti mi vida es nada Llorna, K4J Lleve, por la agonía de que no te tengo, y cada gota representa un beso Lo que me dabas en esos momentos, lo tengo ahora pero de recuerdo Lleve tanto por mi gran lamento, tu acompañante harás el sufrimiento Aún tus huella vive en mi cuerpo y te llevo dentro Lleve, ahora estás, en otro lugar, descansando en paz Pero sabes que, no te voy a olvidar, voy a conservar tu amor hasta el final Nunca imaginé que desafortunadamente yo te iba a perder Hoy me pesan los momentos malos que pasé, quisiera echar el tiempo atrás poderlo resolver Pero sé que es imposible y no voy a volver Lo recuerdo, la caricia, los detalles que hicieron que fuera más fuerte este gran querer Hoy me duele el hecho de que no te vuelve a ver, y es por eso que ahora papi siempre Lleve, ahora estás, en otro lugar, descansando en paz Pero sabes bien, no te voy a olvidar, voy a conservar tu amor hasta el final Al despertar extraño tu aliento Y siento que el viento toca mi cuerpo Y si pudiera cambiar el tiempo No estarías muerto Te extraño Como te extraño Lleve, ahora estás, en otro lugar, descansando en paz Pero sabes bien, no te voy a olvidar, voy a conservar tu amor hasta el final Para aquellas personas que han perdido a su pareja A un ser amado A sus hijos Esta canción Desde el corazón Te extraño abuelo Tía Tío Yvá Mález Respetenia Descansen en paz